... Infracción, infracción, penal, penal, dice Jorge Romero, había dado la certeza que había sido falta, pero que iba a marcar indirecto, y ahora marca penal. ... Libre, penal, nuevamente para gimnasia, y otra vez los mismos protagonistas, Carlos Rusos y Bataglia, ahí va Ruso, ¡gol! ¡Gol de gimnasia de Grima, La Plata, Carlos Ruso, al mismo palo! Bataglia se jugó nuevamente a la izquierda, Carlos Rusos a la derecha, y gimnasia de Grima, La Plata, dos estudiantes, cero. Trota el centro, cabezo Yalvé, ¡gol! ¡Gol de Estudiante de La Plata, Yalvé! Estudiantes, uno, gimnasia de Grima, La Plata, dos. Insuba, peinado, se va al número siete, peinado, habilita Insuba, al peligro y se va a tiró, Carlos Ruso, que lo rebote, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiante de La Plata, Cardoso, y Cardoso, un borbollón en el área, se tiró el número ocho, y logra el empate! ¡Gol de Estudiante de La Plata, Cardoso, y la policía está dentro del campo de juego, están tratando de calmar a la gente, luego del empate se ha caído el alambrado, Jorge Romero está dialogando con la policía, para que le dé las garantías que se pueda continuar este partido. Cardoso se reanudó el partido luego de algunos inconvenientes. Y en estos momentos, Jorge Romero pita el final de este partido, Estudiante de La Plata, dos. Los goles, Yalvé y Cardoso, gimnasia de Grima, La Plata, dos. Carlos Ruso de penal, los dos, todos en el segundo tiempo.